Hola amigos, que placer hoy, un saludo a mi gente buena que sigue Cerebro de los Deportes de Nuevo Herald, somos los amigos de Jorge Ebro y este es su canal de YouTube. Un artista ahora, desde que sale en televisión en programas no deportivos se volvió un artista. El único hombre que burló el amor, Tom Guerrero. Oye mis señores, lo que no se puede burlar es la cartelera de este fin de semana, super esperada, título mundial y nato sin el peso completo del boxeo es importante, imagínate el peso completo de la UFC. Pero, 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 hay un pero para la cartelera, no? Oye Volkanovski contra Brian Ortega, o sea, yo creo que a mí es, para mí ese era el tiro claro, obviamente no el título pesado, pero me encantaba ver a Brian Ortega, sobre todo después de ganarle al Korean Zombie como le ganó contra Volkanovski, se termina cayendo por el tema del COVID-19 con Volkanovski, que me contabas el que no sabía cómo lo agarró, venía de Australia, donde prácticamente es nulo el COVID y lo agarra al llegar. Hacieron una prueba en Australia, una prueba a llegar, todo negativo y después una tercera prueba, increíble. No voy a analizar, no voy a analizar, se la paso a ellos, la pelea estelar, pero, pálpito, Engano no queda a Amiensic. Yo tengo el mismo pálpito, pero la otra que está también entre cuerdas es la de Omar Morales, porque se cayó, ya le están buscando, le están buscando un rival, ojalá que le encuentren un rival. Ahora todos recortamos la primera pelea de Engano contra Miojic, donde Miojic con la mezcla perfecta de boxeo, de grappling, cansó a un Engano que no lo encontró. Yo digo, ¿qué hemos visto de desarrollo de Engano? Porque es lo mismo, noquear en el primer round. Claro, justamente por eso no vimos el desarrollo, pero él está entrenando, para empezar, tiene un gran... ¿Cuál fue el tema con la pelea con Miojic en los cinco rounds? La lucha. Supo cómo hacer las artes marciales mixtas, cómo llevarlo al piso, cómo levantarlo. Él evolucionó mucho. No lo vimos porque los cuatro peleas fueron cuatro knockouts, creo que una, un minuto y algo, pero todas las demás fueron menos de un minuto, contra Junior Santos, la última contra Jaxinho, inclusive contra Curtis Blake, que es luchador, lo noquean 45 segundos. Pero él tiene en su esquina Camaro Guzman. Hablame de un mejor luchador en el Liga. Pero oye, a eso vamos. O sea, sus opciones van a estar en los dos primeros asaltos. Si no pueden noquearlo en los dos primeros asaltos, se va a complicar el cardio. El otro es un peleador que ha estado con rivales de mayor calidad. Yo creo que es más completo. Para mí la historia se va a repetir. Sin duda, a la empresa le encantaría mostrar esta historia del pegador, de la máquina de Francis Engano, que noqueara dramáticamente y lo esperara John Jones. Exacto, ese es el punto. Y fuera, no hay croqueta aquí de Chorizorito. ¿Es eso de qué? De pollo. Y no enfrentar a John Jones. Esa es la pelea, ¿no? Al final la gente paga por los pesos pesados y todo esto. Y Miocic es un peso pesado que sí, es completo y todo, pero todavía no es tan mediático. Pero es histórico. Muchas veces no se le da el mérito. El mérito porque las peleas no son tan llamativas. Nosotros le damos el mérito. Nosotros le damos el mérito. No es mediático. Él le ganó la trilogía Daniel Cormier. Él debería ser recontra. Yo creo que es el más grande en la UFC. Posiblemente el más grande. Del peso pesado sí, claro. El mérito es el más grande de las artes marciales. Pero de la UFC sí. Yo estoy contigo, Jorge. Pero es verdad lo que dice Renato. No es mediático. Hermano. Y la historia que tiene Miocic. Un tipo bombero que sigue trabajando, que sigue dando a la comunidad, que el año pasado no quería pelear porque estaba batallando y ayudando a la gente con lo del COVID. Pero es la historia que tiene Renato también, que viene de África, que pasó las 21. Yo creo que la gente no se lo va a perder. Y estas son las peleas de atención. Los pesos pesados siguen dándonos como cuando nos anunciaron de que Tyson Fury y Anthony Joshua van a pelear. Se demora. Mira, mira, y para cerrar el tema de Miocic, aquí hay algo claro. Aquí la inteligencia priva. Cuando un boxeador puede mezclar la fuerza, la técnica, pero con inteligencia. No, pálpito, pálpito. Yo a veces tengo pálpito, señores, y me va bien. ¿Todo razonado? Me gusta uno, pero le voy a no. Yo dije, mira, yo tengo el pálpito que el Tonga Reino se casa pronto. ¡Puede suceder! Oye, mira, hablando de otra pelea, Sean O'Malley. Sean O'Malley es humo, es realidad. Vimos la pelea con Chito Vera. Lo destapó el Chito. No, lo destapó el Chito. Se lesionó, le puede pasar a cualquiera. Pues, no sabemos si fue con la patada de Chito, si fue con la patada de él, pero le puede pasar. Pasa que hay figuras que se creen, hay peleadores que se creen figuras antes de serlo. O lo creen, o lo creen. Nosotros mismos, los medios, la empresa, sabe lo que vende, pero sí tiene talento. El muchacho tiene talento, está grande, tiene bien alcance para esa división. Lo hemos visto, y como dice el Tonga, o sea, a veces un claro está, Chococo es un tipo veterano también. Pero yo sí creo que tiene talento, y es un muchacho que luce, pues, a la gente le gusta verlo. Hemos visto lo último, ya vamos a ver lo último de Tarun Wookie, este sábado. Ojalá que salga con ese fuego que tenía al principio, pero en realidad mucho no lo tuvo. Ni siquiera en su etapa como luchador, cuando llegaban las duras en las que hay que mostrar lo que hay que mostrar, no le iba bien. Oye, otra pregunta. Holland, horrible, ¿no? Espantoso. ¿Entonces has visto algo parecido? Yo nunca he visto algo parecido. Ese tipo está hablando con Khabib, Khabib está transmitiendo en Instagram, y él está en el piso y hablando con Khabib. Oye, decía Dennaway que quería buscar a los que pirateaban la señal, y Khabib estaba pirateando. A veces no le dice nada. Se me pareció solamente a una vez, creo que fue en Arabia Saudita, cuando Anderson Silva enfrentó a Demian Maya, que empezaron ahí, que Demian Maya se le tiraba al piso y le decía 20, y el otro no, y empezaron una conversación, y que casi que Dennaway se metía en el octágono. Esta cosa loca, ¿no? Sobre todo que no tuvo chance, que lo dominaron todo el tiempo. O sea, fue bien loco, porque en el primer round este lo lleva al piso y lo domina. Igual sale para el segundo, igual para el tercero, igual para el quinto. El segundo round le dio mal, porque lo había lastimado, tuvo 15, 20, 30 segundos lastimado, y se resbala, y ahí es donde consigue. Ahora dice Dennaway que piensa que tuvo un make time breakdown, que tuvo un problema mental. No, pero algo tenía, o sea, algo tenía. No, es un tipo especial, sin duda es un tipo especial. A mí me da la impresión que es como esos irresponsables, que no se dan cuenta lo que están haciendo. Y muchas veces eso te ayuda, como por ejemplo para estar por debajo de Yacaré Sousa, e ir hacia atrás y meterle un manazo y noquearlo. O una vez te perjudica como para darte cuenta que vas por el cuarto round, perdiste los cuatro, tenés que hacer algo y seguís hablando. Ese tipo de personaje nunca tiene presión. Lo que no existe para él no tiene preocupación. Oye, en la cartelera también destacamos lo de Grant Dawson, ¿no? Cuando ya iba a terminar la pelea quedaba un segundo. Cuando logra el knockout iba perdiendo quizás la pelea, o la pelea estaba bien cerrada, espectacular. Fue una cartelera, no era la más llamativa, pero tuvo buenos knockouts. En esa pelea está con mucho mal lo de James Krauss. Del segundo al tercer round, la charla que tuvo demostró que para mí es el mejor entrenador del año. Llegó y le dijo, escúchame Mader, ¿para qué lo querés tirar? No lo vas a poder tirar, no lo vas a poder tirar en el double leg. Si lo querés tirar, lo tenés que tirar con el single leg y lo necesitas noquear. No sé si vamos uno a uno, no sé si vamos perdiendo dos a cero, pero lo tenés que finalizar. No lo dejes a los jueces. Tal cual lo que pasó, salió con todo grandoso, consiguió el single leg, lo llegó al piso y faltando un segundo consiguió el knockout. ¿A quién se consagró ese? Y la noticia de la semana. Khabib retirado por completo Renato y la pelea es Chandler contra Oliveira. ¿Cómo tuvo esta pelea? Tiempo de ganar. Yo creo que era una gran pelea que estábamos esperando. Sumamente pareja. Oliveira también ha enfrentado a todo el mundo. Yo creo que no se le ha dado el crédito tampoco a Charles Oliveira de lo que ha hecho dentro de la empresa. Y Chandler siempre lo quisimos ver en el UFC. Yo creo que si me dices a mí, yo creo que yo me quedo con Chandler, pero es una pelea 50 y 50, Oliveira. ¿Te quedas con Chandler? Yo me quedo con Chandler, pero es una pelea 50 y 50. Y lo de Khabib, comentándole a la gente, se retira del UFC, se retira. La situación, y te lo digo por una buena fuente, es que le dijeron a Khabib, oye, no podemos pagarte lo que tú estás pidiendo enfrentando a rivales que no venden, que no podemos. Ya acabaste con todos los 155. La única manera de pagarte lo que tú quieres es que tomemos algún tipo de pelea que venda. Fuera del UFC. No, no, es ir a 170 y buscar retos. Ir a 145 y buscar retos. Enfrentar a este, al otro que tenga nombre. Pero siguiendo y rompiendo los carritos y los juguetitos, no se puede vender. El otro día me dijo algo, Renato, y de verdad, dice, él lo pasa por encima a Magrego, pero mira los números. Claro. Pero esa no es la pelea, señores. Yo soy mejor que Magrego. Esa no es la pelea. Ya esa pelea la ganó, Renato. Sí, pero esa no es su pelea. Pero perfecto. Yo estoy seguro que si Chandler noquea a Charles Oliveira, van a intentar ese combate. Ese combate llama la atención. A ver, ese es el problema, que le dicen, mira, ah, tú eres mejor que Magrego diez veces, ¿verdad? Sí, perfecto, estás invicto, ok. Pero vamos a ver cuáles son tus números y cuáles son los números de Magrego. Es más de los mismos. Es más de los mismos. Pero esto es un negocio en lo que nosotros lo vemos como un deporte. Mira, mira, ahora, la pelea es Chandler contra Oliveira, pero habían otros que tal vez se merecían más esto. Depilado los dos. Depilado los dos. O hasta el propio Poirier, aunque Poirier quiere de nuevo enfrentar a Magrego por el tema que ya decía Renato del dinero. André, come, hermano, come. Oye, te digo, Chandler en la segunda pelea en la UFC no se merecía el combate por el título. Yo pienso también de lo contrario que André. No, porque te gusta ver pelear a Chandler, hermano. Ese es el problema. Chandler fue el suplente, con todo respeto, Chandler fue el suplente entre la pelea de Javi contra Gaechi. Pero no iba a pelear. A nadie le molestó. Pero era el suplente. No iba a pelear. Conocemos la historia de Chandler. Es un tipo go. Chandra fue el suplente de la pelea titular. ¿Por qué ahora le molesta que sea el que va a pelear por el título cuando se retiró el campeón? Está perfecto. Porque debería ser Poirier. O debería ser Gaetje. Chandler le ganó a Henderson, ex campeón del UFC. Chandler le ganó a Eddie Alvarez. Muerto. A ver Andrés, ¿cuánto tiempo esperamos que Chandler llegara al UFC? Por Dios, le ganó a Eddie Alvarez. De una vez por el título. De una vez por el título. Se lo merece. Es algo que tiene este país que me parece, con todo respeto, que no te respetan el pasado. Ni siquiera la licencia de conducir cuando vine a Uruguay me respetaron. Tuve que hacer la prueba de vuelta. Pero que fácil decirlo. Que fácil decirlo. Y no estar rankeado en la compañía. Y decir, ahora viene un tipo de afuera y lo van a poner por encima mí. A ver Andrés, cuando llegó Cyborg. ¿Qué querías? Que Cyborg se metiera en una libra. O sea que no inventen. O sea que Michael Chandler, ¿tú crees que le pasa por encima entonces a Poirier, que le pasa por encima a Gaetje? A todos ellos. Poirier quiere plata. Está bien, pero le pasa por encima a ellos. No, no le pasa por encima a nadie porque son top 5. Pero a ver Andrés. Son enamorados de Cyborg. No, no, no. No, no, no. El que lea. Bueno, simplemente vaya y busque la historia de quién es. Pero no es historia. Es lo mismo que si yo traigo a Pedro Remigliano. Que lo voy a poner en la lista de rankeados. Yo sé que Poirier quiere la pelea. No, sé que Poirier quiere la segunda pelea por Magrégor por situación de dinero. La tercera. La primera la perdió, gana la segunda. Pero viene de noquearlo. Viene de noquear a Magrégor. No sé merecir por el título. A menos que él diga, no, yo no lo quiero o quiero la tercera. Yo creo que, creo. Nadie sabe. Y además de eso, a lo que vamos. Pero parece que Poirier quiere más plata. Esto es un negocio. No es un deporte como nosotros lo vemos. Entonces, cuando vamos a los números. Entonces, metes a negociante, promotor. Cuando vemos a los números, Michael Chalmer es un tipo que va a traer más números que una pelea contra Poirier. Es tan sencillo como eso. No, el morbo. Es el morbo de ver al tipo que... Vamos a comer, vamos a comer. El morbo, el morbo de ver al tipo que estuvo en velator dominando, verlo en la UFC. Más nada. Para comer eso que están ahí, esas... Que se eche para allá porque anda loco. Viendo dieta. Puñal en el pecho. Vete el pápito. ¿Quién gano? ¿Quién gano? Francis en gano también. Miocic. Ahí está. Estás perdiendo. Ah, vamos. Bueno, eso lo vemos ahora. Lo vemos el lunes. Yo estoy contigo. Lo quiero mucho. Lo quiero mucho a los tres.